Si no fuera suficiente con los malísimos resultados, el PSOE estaría demostrando su condición de gran perdedor de las elecciones andaluzas del pasado domingo, porque no ha tardado nada en mostrar el gran síntoma de la derrota, la desunión, el primer síntoma que aparece, la desunión. Desunidos fueron Susana Díaz y Pedro Sánchez a las elecciones y más desunidos aún salen de ellas. Estuvieron en desacuerdo sobre la estrategia a seguir en la campaña y siguen estando en desacuerdo a la hora de interpretar lo que ha ocurrido, las razones de la derrota. Me gustaría muchísimo, sería muy interesante saber qué es lo que opinan los varones socialistas que han de presentarse ante sus electores el día 26 de mayo en las elecciones autonómicas. ¿Cómo interpretan la derrota? ¿En qué clave? ¿Cuál es su lectura del fracaso en Andalucía? Lo leen en clave andaluza, lo leen en clave nacional. Están más de acuerdo con el diagnóstico de Susana Díaz, más de acuerdo con el diagnóstico de Pedro Sánchez. Yo por mi parte creo que Susana Díaz se equivocó por completo al plantear una estrategia de campaña peor aún que floja, gelatinosa. Y creo que Sánchez se equivoca de una manera más grave aún si cree que lo ocurrido no tiene nada que ver con el procés catalán y con todo este tiempo vivido en Cataluña. Creo que ambas cosas jugaron un gran papel. La primera corresponde al pecado de Susana Díaz. El segundo es de más importancia, puesto que si el presidente cree que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Cataluña, es muy probable que esa lectura acompañe de manera muy pegajosa el subsiguiente proceso y pueda continuar dándose trompicones. De todas maneras, el presidente encontró en la derrota andaluza un rincón positivo, encontró un charquito de agua en el desierto. Ayer anunció en Telecinco que va a presentar los presupuestos generales en el Congreso en el mes de enero, dentro de un mes. Es decir, que él quiere que con el temor a Vox pueda reafirmar los apoyos que ahora le acompañan, incluso el de los independentistas catalanes. Es una finta más, es una finta de superviviente, una finta para prolongar más esta agónica legislatura.